JARRO CAFÉ DE MADRI Hola, buenas tardes, soy Javier Alías, estoy aquí en el JARRO CAFÉ DE MADRI, en el programa Solas, de Sol Música, y esta noche voy a hacer la presentación de mi disco en un acústico para todos vosotros. Venimos a ver a Javier Alías, que nos encanta su música y es compañero nuestro de trabajo. Además, es la primera vez que vemos a Javier Alías en directo. La idea es pasarla un rato bien, disfrutando de la música y, bueno, apoyando a Javier en todo momento. Ya la he visto dos veces más y la verdad es que me ha gustado bastante. Tiene una música que me parece muy fresca, un directo bastante interesante. Yo creo que merece la pena verla. Esperemos que nos guste, es la primera vez que la vamos a ver, así que a ver qué tal. Bueno, esperamos ver una música agradable, entusiasta, con mucho que transmitir. Esperamos pasarlo muy bien, conocer gente nueva, divertida y ya está, pasar una noche agradable. Javier Alías ha preparado una mezcla de canciones, tanto del primer disco como del segundo, mezclando un poco canciones más intimistas. Incluso tocaré alguna yo solo con guitarra. Y luego, pues, canciones más eléctricas, con un set de percusión, con teclado, con un bajo contundente. Para que, bueno, que suene un poco más rockero. Nunca toca en un sitio de este estilo y el feeling es muy bueno. Muchísima ilusión, muchísimas buenas sensaciones. Y, bueno, mi banda está como loca por intentarlo, darlo todo esta noche para la gente que venga, por supuesto. Hoy quiero escribir sin papel. Hoy quiero estudiarme tu piel. En silencio, sin perder la calma esta vez. No sé lo que puede suceder cuando el tiempo se cuenta al revés. En silencio. Bueno, La Rueda que Gira es un disco que... Mi segundo trabajo discográfico que sí que elegí grabar en Argentina. Es un conjunto de canciones bastante más elaboradas que el primer disco lo intentaré. Y en el que se ha intentado reflejar, pues, un poco las vidas reales. Es historias de gente contada en primera persona. Y, bueno, un poco el día a día. Por eso es el título de La Rueda que Gira. Seguir trabajando día a día. Estoy pensando ya en mi tercer disco, un disco que será en directo. Pero sí, poco a poco, con pies en la tierra y muy espacito, porque esto es duro, pero es bonito crear discos. Entonces, la música es lo que me apasiona y yo creo que poco a poco se van consiguiendo cosas. Yo actualmente tengo que buscarme la vida como informático y, bueno, espero que algún día pueda dedicar todas las horas del día a la música. Sobreviviré pensando en ti, tocando para ti. Oh, sí, sobreviviré sin caer en la duda de perderte otra vez. Sobreviviré con mi guitarra seguida de calle. Con historias que siempre he querido contar. Por ti lo intentaré. El tema, y no sé lo que pasa, que es el hit, es el single que ha salido, además, el videoclip hace muy poquito de este tema. Es un tema que realmente escribí hace ocho años exactamente. Bueno, sí que ahora este tema se eligió meter en este segundo trabajo y sí que parece que ha coincidido un poco con la situación en la que vivimos y con la situación económica o la crisis en la que estamos ahora mismo metidos. Sí que realmente puede considerarse una canción de protesta, aunque siempre digo que es desde siempre mi punto de vista y sin vincularme con nada. Entonces sí que parece que la gente lo ha tomado en ese sentido y, bueno, para eso están las canciones, para la gente las toma. Este es el último trabajo que nos ha presentado Javier Alía en acústico aquí, en el Jarro Café de Madrid. Un segundo álbum con el que da la sensación de que Javier Alía ha llegado para quedarse.